Este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR lamentan el fallecimiento de los migrantes en el accidente de tránsito en Estalí, Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua informa que a partir del 2 de agosto, la tasa de referencia monetaria sube al 5,5%. La Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer su plan operativo de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, este 31 y 1 de agosto. Para ello, dispondrán de 120 efectivos. La Iglesia Católica se encuentra preparada para la procesión de Santo Domingo de Guzmán. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.